Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando las bandas elásticas para trabajar los hombros, específicamente el lectorio posterior, haciendo un ejercicio que se llama posteriores de pie. Yo te recomiendo utilizar esta banda elástica zonos ya que viene con un sistema de sujeción, el cual permite que la banda elástica sea más duradera y no se salga del lugar en mucho más tiempo. Lo primero que vamos a hacer es colocar el anclaje justo a la altura del nivel del hombro, un poquitito más arriba o a la altura del nivel del hombro. Vamos a extender los brazos, sostenemos las manijas lado y lado y generamos tensión dando un pasito para atrás. Siempre vamos a hacer este ejercicio a nivel clavicular, quiere decir que vamos a estar llevando las manijas justo a la altura del hombro, alineándolas con la clavícula. Vamos a llevar las muñecas un toquecito hacia adentro y los codos hacia afuera, con el pecho inflado y de esa manera vamos a hacer un vuelo hacia atrás, presionando la espalda con fuerza y el deltoide posterior. Voy a volver suave y controlado, siempre vuelo hacia atrás, vuelvo suave y controlado, manteniendo las manijas a nivel vertical y en paralela una se enfrenta con la otra y vamos a arrepentir. Vas a evitar llevar los codos hacia abajo en el momento que vuelas hacia atrás. Evita realizar la vuelta del ejercicio muy rápido, perdiendo así la tensión del ejercicio. Este ejercicio puede realizar los 5 series de entre 10 a 15 repeticiones dependiendo de la tensión de la banda elástica que estés utilizando. Espero te haya servido, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima.